Sabemos que estás ahí Suelta tus armas Y sal con las manos en alto Se van a escuchar los disparos No puedo creer que hicimos eso Detente La dejamos morir Detente No te alejes Debemos movernos Ya sabía que se iba a complicar de esa manera Para que termináramos solos Vamos que lleno No te alejes No te alejes Subiremos las escaleras Quizá podamos salir desde allí Buen viaje, Tess Solo sigue avanzando Objetivo neutralizado Mató a dos de mis hombres Entendido Me gusta como él se pega a la pared Y ella se queda Entre la pared Ellos Pronto estarán aquí Pasamos Avance con cuidado Seguro que hay dos de ellos Y eso Donde quedó el cuerpo de Tess ¿Dónde está esta rata? Mierda 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 Sí Justo lo que dije Pensé que por ahí Podía bajar Muestra te ha rezagado Allí estás Sigue aquí amigo Cuidate ustedes Vamos Salta Un rifle Un rifle Me imagino que con este Un disparo Y los mata ¿Qué hacemos? John Lo tengo Lo tengo Revisemos el pasillo Tú Revisa aquí abajo Vamos Un movimiento Mantén la cabeza abajo Mantén la cabeza abajo Tiene armadura Qué armadura Tiene armadura ese güey ¡Mierda! 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 Oh, Dios mío. ¿Dónde Dios los estás, pedazo de mierda? Ay, y le di la espalda justo a tiempo para que no viera a él. Quiero balas y lo que da ese güey que suelta. Gracias. 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 Cielos. Gracias. 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 Gracias.